El jueves pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA presentó un nuevo informe titulado Concentración del Poder y Debilitamiento del Estado de Derecho en Nicaragua, que concluye con recomendaciones para los Estados miembros de la OEA para enfrentar la crisis de derechos humanos de Nicaragua, que también es una crisis política. Y para analizar estas recomendaciones y las opciones de la OEA ante la crisis del régimen de Ortega después del 7 de noviembre, nos comunicamos con la jurista chilena Antonia Urrejola, presidenta de la Comisión Interamericana, quien ha sido una testigo en primera línea de la crisis de derechos humanos como relatora para Nicaragua desde que se desató la represión en abril de 2018. Comisionada, la Comisión Interamericana ha presentado un nuevo informe sobre la concentración del poder y el debilitamiento del Estado de Derecho en Nicaragua, que culmina con la anulación de los derechos políticos a elegir y ser electo en estas votaciones del próximo domingo. ¿Qué le propone la Comisión a los cancilleres y a los Estados de la OEA que se van a reunir el 9 de noviembre y seguramente van a deliberar sobre esta crisis de Nicaragua? El informe hace dos recomendaciones muy precisas para los Estados miembros de la OEA y la comunidad internacional. Uno es que le exijan al Estado nicaragüense la realización de elecciones libres, transparentes y justas, de acuerdo a las propias recomendaciones que ha hecho la comunidad internacional, como fue la misión de observación electoral de la OEA el 2017 y como han sido las resoluciones del Consejo Permanente y la Asamblea General de la OEA, eso por un lado, y por otra parte le propone a los Estados miembros exigir al Estado nicaragüense poner un fin inmediato a la represión y a las detenciones arbitrarias, así como a todas las demás violaciones de derechos humanos que se vienen registrando en el país, sobre todo a partir de la grave crisis del 2018. En marzo de 2019, durante el segundo diálogo nacional, el gobierno de Ortega incluso firmó un acuerdo con la Alianza Cívica comprometiéndose a restablecer las libertades democráticas. Ahí estaba como testigo el representante de la OEA y del Vaticano, y sin embargo Ortega no solamente no cumplió con este acuerdo, sino que además endureció el Estado policial. ¿Cómo se puede desmantelar un Estado policial cuando el propio régimen más bien está aferrado y lo está endureciendo? Bueno, yo creo que es un proceso muy largo, pero son muchas las acciones que hay que tomar, sobre todo en la situación nicaragüense. Lo primero es restablecer las libertades públicas, la libertad de expresión, la libertad de reunión, la libertad de manifestación, algo que no existe hace bastante tiempo ya en Nicaragua. Segundo, ir generando confianza en las instituciones. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, hay que modificar sustancialmente a las instituciones y sus integrantes, hay que generar un nuevo poder judicial en el Ministerio Público, ir generando una policía profesional que no esté politizada y que no responda al gobierno de turno, sino que tenga independencia y que sea profesional. Ir abriendo los procesos de justicia y reparación y sobre todo sancionar a los responsables. En la medida que hay impunidad, obviamente un Estado policial sigue accionando y haciendo lo que quiere cuando no ve que hay sanciones y cuando no hay peligro respecto de las propias personas que están realizando la represión. Generar institucionalidad democrática, derogar las leyes que se han aprobado en el último año. En general, todas las recomendaciones que nosotros hacemos en este informe tienden precisamente a desmantelar este Estado policial, pero es un proceso largo que requiere, en primer lugar, elecciones justas, transparentes, con garantías propias de unas elecciones democráticas. Usted ha sido la relatora para Nicaragua en esta larga crisis de más de tres años. Ahora es la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué lecciones ha aprendido la Comisión en esta crisis de Nicaragua? ¿Hay algún avance en cuanto a lo que han planteado en sus recomendaciones o estamos retrocediendo? No, yo creo que no hay ningún avance. Al contrario, creo que se ha consolidado la concentración del poder que ya vimos en el 2018, se ha consolidado la falta de independencia de los distintos poderes del Estado y se ha consolidado la debilidad institucional de las instituciones democráticas propias de un Estado de Derecho, se ha consolidado la impunidad estructural. Yo creo que no hay ningún avance. Y como lecciones, yo creo que la Comisión, primero, las lecciones propias de la forma de trabajo, el mecanismo de seguimiento del MECEN y que creó la Comisión con Nicaragua, fue la primera vez que la Comisión realizó eso y creo que hay una lección ahí de cómo poder focalizar el trabajo de la Comisión de una manera integrada, creando estos mecanismos de seguimiento, la importancia también de los GIEI. Más allá de si el Estado cumple o no cumple, estos distintos mecanismos que la Comisión ha estado estableciendo respecto a Nicaragua, ha permitido visibilizar la grave situación de derechos humanos. Ahora, en términos sustantivos, ¿qué lecciones? La importancia del pluralismo. No solo el pluralismo político, sino el pluralismo social. La importancia que tiene una sociedad democrática. La importancia de la independencia judicial en los pesos y contrapesos. Me refiero al Poder Judicial, al Ministerio Público, pero también al Defensor del Pueblo, en las instituciones nacionales de derechos humanos, el rol que deben cumplir los poderes legislativos en una democracia. Son lecciones que uno ya lo sabe, pero Nicaragua de alguna manera ha demostrado la importancia de los pesos y los contrapesos, de la rendición de cuentas, del acceso a la información, sobre todo lo que hemos visto en la pandemia. Y sobre todo, yo quiero, como lección, tengo que destacar la importancia de las organizaciones de la sociedad civil y el periodismo independiente. Si la Comisión ha podido hacer su trabajo desde que ya no puede visitar Nicaragua, ha sido gracias a la labor constante de las organizaciones de derechos humanos y también del periodismo independiente, que nos han generado la información, que nos ha permitido poder hacer ese monitoreo. Y creo que si yo tuviera que establecer una lección fundamental, es que las organizaciones de la sociedad civil y el periodismo independiente son fundamentales, no solo en democracia, sino también bajo regímenes autoritarios para conservar la memoria y para visibilizar las graves situaciones de derechos humanos. Algunos gobiernos de América Latina, como el de México y Argentina específicamente, se rehúsan a condenar al régimen de Ortega por la criminalización de los candidatos presidenciales de la oposición, que están todos presos, alegando que esto sería una injerencia en los asuntos internos de Nicaragua. Sin embargo, en este informe, la Comisión afirma que los derechos políticos que están siendo violados en estas elecciones del 7 de noviembre se derivan de los derechos humanos. ¿Está dividida América Latina en este tema? ¿Dónde empiezan los derechos humanos? ¿Dónde terminan los derechos políticos? A ver, yo creo que existe quizás una división en términos de cómo abarcar la crisis. Yo tengo que reconocer, usted menciona Argentina y México. Argentina y México, en el Consejo de Derechos Humanos y en Naciones Unidas, sí votó a favor de una resolución que condenaba la situación de derechos humanos en Nicaragua. Creo que se mezclan temas sobre el rol de la OEA y la Secretaría General y una crítica de esos gobiernos. Esos gobiernos hicieron esfuerzo en algún momento dado de tender puentes con el gobierno nicaragüense y de hecho tuvieron una respuesta, así como el gobierno español, una bastante virulenta por parte del gobierno nicaragüense cuando intentaron hacer un esfuerzo hasta el propio juez Zafarón y fue atacado por el gobierno nicaragüense. Entonces yo diría más bien que creo que la manera de reaccionar frente a esta crisis es distinta en América Latina y ahí el llamado mío que es independientemente de los órganos políticos, independientemente de los distintos órganos multilaterales, mi llamado a la comunidad internacional que a través de los distintos mecanismos que también pueden ser bilaterales, se condene sin tibieza a la situación de Nicaragua porque claramente es una situación gravísima en la región. Usted es ahora candidata para un nuevo periodo como comisionada de derechos humanos en la Comisión Interamericana. ¿Cuál es su principal propuesta de trabajo en caso de resultar electa? Bueno, yo creo que lo primero es hacer frente a los desafíos que nos ha dejado la pandemia en la región. Creo que ha sido brutal el impacto en materia de derechos humanos respecto a la pandemia y cómo la pandemia no solo ha afectado a los grupos más vulnerables, sino que los efectos de la pandemia, sobre todo en materia de acceso a los derechos económicos, sociales y culturales es fundamental y creo que es un principal desafío que nosotros tenemos que enfocar generando mayor conciencia, por ejemplo, en el rol de las políticas fiscales en materia de derechos humanos. Creo que es el principal desafío, como también estamos viendo los últimos meses en distintos países de la región y no solo en Nicaragua, y lo vimos por la pandemia, la importancia de los pesos y contrapesos en un estado de derecho para la garantía de derechos humanos y la importancia de la independencia judicial. Creo que también un área de trabajo que la Comisión debe trabajar con más fuerza es precisamente la importancia de la independencia judicial en una democracia para el ejercicio de los derechos humanos y seguir trabajando en un tema del cual yo soy relatoria, que es Memoria, Verdad y Justicia, porque la región sigue enfrentando una gran impunidad estructural, no solo en Nicaragua, sino que en la región, y me parece que ahí hay una línea de trabajo que debemos seguir trabajando y entender finalmente que la democracia no solo es cuando hay periodos eleccionarios, sino que también a través del ejercicio legítimo del poder y la importancia de la capacitación que tiene que hacer la Comisión con el Estado, los distintos poderes del Estado. Cuando hablo del Estado no solo me refiero al Ejecutivo, sino un acercamiento a los poderes judiciales y los poderes legislativos para comprender la importancia de los derechos humanos en un estado de derecho. Cuando la Comisión llegó a Nicaragua en mayo de 2018, en medio de la crisis y la represión, su trabajo fundamental fue, en primer lugar, documentar la represión, encontrarse con las víctimas, y de ahí surgió su primer informe en el que hizo una serie de recomendaciones al Estado, entre otras, la disolución de los grupos paramilitares, pero sobre todo se enfocó en el tema de establecer la verdad y crear la base para la demanda de justicia que tienen en Nicaragua las asociaciones que representan a los familiares de las víctimas de la represión. ¿Cómo avizora usted el futuro de Nicaragua en esta materia? Hoy se vive bajo un estado de total impunidad. ¿Esta demanda de verdad y justicia está en la agenda del país? ¿Está en la agenda de la OEA? No la veo en la agenda del país en términos del gobierno, no la veo del Estado, no es una agenda, es decir, nosotros por eso hemos denunciado de manera permanente esta impunidad estructural, y yo he señalado que me impresiona la rapidez con la cual, por ejemplo, el Poder Judicial y el Ministerio Público actuó en la detención de las más de treinta y cinco personas opositoras que están hoy día detenidas. Ahí actuó con mucha eficiencia la justicia y no actuó con ninguna eficiencia respecto a las más de trescientos veintiocho fallecidos en el contexto de las protestas. Creo que no está en la agenda inmediata. No sabría decirle respecto a la OEA, pero sí está en la agenda de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Yo le señalaba respecto de mi propia agenda como relatoria de memoria de verdad y justicia, si soy reelegía, es continuar trabajando respecto a la impunidad estructural como garantía de no repetición. Y Nicaragua es un ejemplo muy importante. Cuando no se trabaja las garantías de no repetición, cuando no se trabaja sobre las graves violaciones a los derechos humanos, cuando no hay comisiones de verdad, cuando no hay responsabilidades respecto políticas como penales, se vuelven a repetir las graves violaciones a los derechos humanos. Pero sí creo, y ahí, bueno, insisto que para la Comisión sí está en la agenda, pero también está en la agenda de las organizaciones de la sociedad civil. Y quiero volver a rescatar la labor que han cumplido, sobre todo mirando en un proceso a mediano o largo plazo, cuando vuelva la democracia en Nicaragua, cuando exista un proceso de justicia transicional. El trabajo que hoy día están haciendo las organizaciones de la sociedad civil, las Madres de Abril, el CENIT, y los demás defensores y defensoras de derechos humanos en la toma de testimonio, en tener los archivos. Eso va a ser fundamental en un proceso futuro. Y sí está en la agenda de las organizaciones de la sociedad civil, como también de periodismo independiente. Y ese trabajo creo que no es en vano. No solo porque se hace una denuncia hoy día, sino que también no es en vano pensando en un futuro proceso de justicia transicional para Nicaragua. ¿Hay esperanza para esta demanda de justicia? Cuando no se ha logrado establecer, vamos a ver, las bases de la democracia. Yo entiendo que a veces uno pierde la esperanza y después de todo lo que ha pasado en los últimos casi cuatro años en Nicaragua, entiendo que no existe esperanza, pero yo creo que siempre hay que tener esperanza. Y insisto, la labor de defensores y defensoras de derechos humanos en Nicaragua son una voz de esperanza. Y si uno mira la historia de América Latina, de las dictaduras, yo vivo en un país, ¿cierto?, que vivió una dictadura, lo que han sido los conflictos armados en Centroamérica, la misma situación de Colombia. A veces los procesos tardan, pero siempre llegan. Y por eso es importante no solo perder la esperanza, sino que seguir trabajando con esa perspectiva que la justicia en algún momento va a llegar. Por eso la importancia de los testimonios, de la documentación y continuar trabajando. Yo nunca pierdo la esperanza. El problema es que sí, son procesos a veces muy lentos y entiendo que se pierda la esperanza. Pero cuando se pierde la esperanza, lo que se hace es consolidar la injusticia y consolidar la impunidad estructural. Por lo tanto, no hay que nunca perder la esperanza y hay que seguir trabajando. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.